Música Chicos, ¿se creen que me tocó muñeco? El día de hoy partimos la rosca en mi trabajo y pues me tocó muñeco y digo, bueno, ni modo Entonces yo tengo quien voy a mandar a hacer los tamales Es con un señor que nos vende y me queda súper rico Y bueno, pues ahora tengo que mandar a hacer los tamales que son para mi casa y los tamales que están aquí para el trabajo Pero bueno, nada más a mí me tocó, le tocó a nuestros compañeros y pues ahí nosotros hacemos como que la cófera pues para llevar con los tamales Ahora les voy a platicar la vez pasada, hagan de cuenta que según yo había notado en mi agenda el teléfono del señor que hace los tamales Pero la persona a la que le estoy escribiendo pues me estaba cotorriendo porque le estoy diciendo ¿Sabes qué? Quiero una horna de tantos tamales tantos de tanto y el chavo me daba el precio de los tamales y dice así Lo trae como era vecino de un amigo le dije a mi amigo, oye, ¿no te ha contestado tu amigo los tamales? No, pues que no sé le voy a marcar Y le habla y le dice, oye, es que mi compañera se está pidiendo tales tamales y así Y el señor dice, no, es que a ver es que yo no tengo para empezar yo no tengo celular, no tengo Whatsapp y no sé con quién se está comunicando tu amiga Bueno, por suerte alcanzó tamales mi amigo y pues pudo llevar los tamales pero imagínense, yo lo sote a la persona que me está cotorriendo que sí, que los tamales me cuentan siete pesos y no sé qué y aquí dame cuentas pues ni siquiera vendía tamales alguien me estaba cotorriendo anoté mal el número y bueno siempre me pasa eso soy un poco distraída y ay Dios mío siempre me pasa, te lo juro les voy a platicar una experiencia que hace mucho tiempo me pasó cuando empezaba yo a andar con mi marido este, me dice íbamos a ir a la boda de su primo que se casó en una iglesia donde se casó mi prima entonces ahí nos tienen que vamos a la iglesia de ahí de una iglesia de ahí de Acapacimuc ay no me acuerdo de Tlatelango, ¿no? y me dice, mi marido oye, ¿dónde cae la iglesia? y le estoy diciendo ah, es ahí en la donde se casó Cristal acuérdate que no sé qué tanto y él, yo le decía que acuérdate donde se casó Cristal mi prima que no sé qué, bueno, tal para no ser tan cansada imagínense, o sea él no fue a esa voz la otra persona entonces así como que él me está diciendo no, dice pues tú estás medio cotorriendo porque yo ni siquiera fui yo ni siquiera fui a la boda de tu prima Cristal y le dije, no, ¿verdad? le dije, no, si tienes razón ya me acordé que no, no fuiste tú y yo dije, oh, Dios santo les digo detallitos así me han pasado y luego yo me descontrolo con las etapas de mis amigos que son de otras generaciones o de otra de escuela y pues yo le estamos preguntando amigos de generación oye, ¿se acuerdan? de Perengano y así y yo pregunto por amigos que no son de esa generación sino son como que de otra pues de otro periodo escolar pero ya así como que digo, ay, no olvídelo o sea, me no, no me hagan caso casi, casi siempre me pasa lo mismo y pues bueno ahorita voy a ir al dentista al seguro espero llegar temprano pero ahorita ya venía de salida y se me olvida el celular y hoy regrésate a la oficina y estoy en el tercer piso entonces ahí no tenemos elevador tenía que subir muchas escaleras y bueno entonces ahorita aquí en el área de la bajada de Teopanzorco hay mucho tráfico y bueno espero si llegue si no pues ya que me cambien la cita a ver que pasa y chicos como ven las cosas que me pasan a mi por ser un poco distraída y bueno pues alguna vez alguien me preguntó que quería que les platicara como fue la primera vez que maneje y todo eso la verdad que yo cuando agarré la cuestión de manejar pues si me arrepiento mucho de no haber aprendido cuando mi papá vivía porque ahora si que desgraciadamente cuando vivía él mi papá era muy y no tenía paciencia entonces si nos gritaba feo porque pues no queríamos correr ya con el carro y dices espérate y bueno así que no nunca aprendimos ya está ya más grande pues ya yo dije no ya ya me harté de andar en la ruta de andar en el taxi y como yo ando vendiendo cosas de muchas cosas extras aparte de mi trabajo pues entonces voy a andar cargando que cocha zapatos que ir por productos de abon era mucho no ir a entregar pedidos entonces dije no ya necesito comprarme un carro pero yo siempre andaba de y me voy a cada año que pasaba cada año decía me voy a comprar un carro y me voy a comprar un carro en mi trabajo pues ya ni me creían porque yo nada más estaba voy a comprarme un carro y me voy a comprar un carro y así hasta dije no ya ya no te dejo voy a dejar esta tercera habladora pero pues siempre pasaba que tenía dinero ahorrado y siempre pasaba algo y me lo gastaba bueno hasta que ya salió una oportunidad la tomé y pues ya me pude comprar mi carrito lo estuve pagando lo estuve pagando mensualmente un pago y pues ya gracias a Dios ya ese pago ya lo terminé de pagar y bueno ahorita pues ya estoy más relajada y pues bien contenta con mi carro y no me arrepiento no lo que déjame decirles que si he tenido varios accidentes con mi carro yo mi carro lo compré la verdad lo compré usado pero mi hermano si me lo revisó quería que me checara que estuviera bien el motor que estuviera pues al cielo porque pues ahora sí que luego muchos me han hecho bromas en el o comentarios en mi en el youtube que tengo carcacha y demás pero no no es que tenga carcacha lo que pasa fíjense lo que pasó hace tiempo una ruta chicos que creen que mi cita no era hoy es mañana ay dios santo de veras porque siempre me pasa lo mismo y yo todavía me fijé en mi carnet tengo que arreglar mi cabecita porque siempre me pasa lo mismo siempre siempre me pasa lo mismo bueno ahorita hace aquí un calor pero como no tienen una idea impresionante yo vengo bien apurada yo dije no ya llegué tarde pero bueno ay 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 pero bueno ya vámonos a la casa ahora sí que voy a llegar hasta más temprano ay luego les digo algo ya no sé ni qué hacer de comer ya mi hijo ya me ha de soñar siempre hago bistecas con papas bistecas con papas siempre hago milanesas siempre hago tortas de atún entonces ya no sé qué hacer pero pues ahorita lo que tengo es prácticamente eso he visto varias recetas hay una que vi que se me hace que va a estar rica que es una que son este que son unos chayotes rellenos de jamón y queso nada más que mi hijo es medio melindra y pues no le gusta el jamón entonces no los voy a hacer para mí y a él tengo que hacer como que otra cosa pasan los días verdad chicos sin darnos cuenta ya estamos a nueve de enero ay pues yo ya que les tengo que contar ya voy a cumplir cuando ya va a ser mi cumpleaños el próximo mes febrero a ver que como me va el febrero les gusta bailar esa música que se escucha a mí me gusta bailar la salsa me encanta la salsa me gusta todo eso de bailar me encanta la música tropical ahora sí que soy versátil a mí me gusta toda la música me gusta el rock me gusta me gusta la salsa me gusta la cumbia me gusta el reggaetón en nuestra etapa cuando mis hermanas ya estábamos jovencitas me gustaba mucho el ska pues ahí nos tenían yendo a las tocadas así vestidas la típica pantalón así como que tipo acampanado con los converse o los unos telis así como que los típicos que usaban los escatos ahí estábamos nosotros en ese relajo bailando ska fuimos a ver a Ana Pancho una vez que nos fuimos a México fuimos a ver a Panteón Rococo fuimos a muchos lugares y muy divertida también esa etapa de bailar ska entonces fue una risa bueno en ese entonces no había celulares y tampoco sabía no nos grabamos no en la etapa que estuvimos bailando el ska y eso pero sí nos la pasamos muy padre de verdad de verdad que sí había unos amiguitos que en ese entonces cuando estábamos nosotros empezamos todos empezamos con la cuestión de que queríamos tener un grupo de rock y así todos los escritos no hacen el grupo que se llama cantan una canción que se llama Agustino ah se llama La Bolonchona ya me acordé La Bolonchona bueno ellos empezaron igual que nosotras teniendo un grupo de rock pero ellos pues sí lo hicieron en grande ellos ya son así como que internacionales me parece y pues ahora sí que su música sí subió bastante nosotras prácticamente nos desintegramos Mar de Lluvias Mar de Lluvias al final de cuando se le quedó a la baterista el nombre ella aparentemente siguió con el grupo pero ya no sabemos nada de de ella creo que se fue a Estados Unidos pero también esa fue una etapa padrísima la verdad ahí hay un video que tengo donde estoy contando como que la historia se las voy a poner en este en este video para que ustedes lo puedan ver y pues ahí cuenten no hay una canción que subimos esa canción nosotros la compusimos y esa me la compuso un amigo que trabajaba conmigo en Domino's Pizza y pues a él le gustaba mucho escribir y nosotros andábamos haciendo grupos de rock y eso y andábamos poniéndoles canciones y pues a él era bueno me gustó esa letra que escribió y bueno y la hicimos en canción bueno pues ya llegué chicos como están pues como pueden ver ya me voy a desmaquillar porque ya me voy a entonces quiero antes que nada quiero enseñarles unas pastillas que compré chéquense esas son unas pastillitas que son para hacerme una mascarilla una mascarilla que me encantó ahorita se las voy a enseñar como me la voy a poner pero bueno número uno me obtengo que es maquillar me lavo la cara y después me la voy a poner miren las pastillas son estas esta es la pastillita y esta pastillita se tiene que convertir en una especie como de mascarilla miren ahorita van a ver como me la pongo ok bueno miren chicos esto es lo que se hace miren ya vieron entonces prácticamente esta nos la tenemos que poner aquí en nuestra carita y ustedes tiene que quedar bien apretada por eso te la tienen que mojar muy bien para que esa misma telita se te adhiera a la piel supuestamente esta mascarilla me tengo que poner los lentes porque si no no voy a poder leerles supuestamente esta mascarilla les va a ayudar abre los poros para purificar y liberar las impurezas fácilmente ideal para quitar espinillas puntos negros ayuda a mejorar la eficacia de cremas o tratamientos para una mayor penetración en la piel es colocar una pastilla en un recipiente con agua en unos segundos comenzará a expandirse y tomar la mascarilla y colocarla sobre tu rostro y esperan unos minutos a que este producto surta efecto como ven así se queda pegada esto esperamos a que haga efecto como que se pegue muy bien y después nos la quitamos y pues ya listo este es el proceso de una mascarilla que se compra en Arabella y se llama déjenme ver mascarilla tipo sauna en pastillas como pueden ver que tal bueno pues entonces los que viven en Cuernavaca cuando gusten si tienen alguna persona que venda productos Arabella pues compren pastillas y se las recono ok nos vemos en el próximo video chicos adios a ver hija juega mami como se llama tu gata hijo la abuela la abuela y la quiere la abuela ves como también te quiere ella hijo lo dices que no te quiere si también te quiero amigo el olor es muy pesadito cuidado abuelitas mira mira ah ya no te quiero si yo no te quiero llegar a una voy a dón llegamos hasta el mi Gracias por ver el video.